Unos 2.200 jaraneros y jaraneras participaron en el tradicional desfile regional del Carnaval de Mérida, dedicado desde tiempos remotos a promover la tradición de la danza y los trajes típicos de la entidad. Las mujeres jaraneras ataviadas con elegantes ternos, trajes coloridos bordados que van acompañados de joyería hecha de filigrana radiante, y los hombres con sus filipinas blancas y sandalias de lujo, encabezaron los contingentes que este año estuvieron conformados por unas 23 comparsas que mantienen la tradición de los bailes originarios de esta entidad. Entre los participantes destacaron los ballets folclóricos del ayuntamiento y 350 alumnos del Centro Municipal de Danza. Según las autoridades municipales, más de 100.000 personas se hicieron presentes en el lunes regional del Carnaval Mérida 2018. Con información de Tomás Martín, corresponsal en Mérida, Notimex.